Música Señoras, señores, aquí estamos en una edición más de Tomando el Aperitivo.com en el Dublin House, en la Plaza Mayor de Guadalajara. No se pone más genial el sitio que es, me hace la pena que vengan aquí, nos estamos tomando el aperitivo y espero que haya un segundo vuelco, pero esta es otra historia, ya la verán. ¿Qué les tenía yo que decir? Que hemos abierto un nuevo canal que se llama Televisión Golf, poco original, pero sorprendentemente es nuestro, y que se une a Radio Televisión Golf y a Coaching Golf Radio y TV. Que síganos, por favor, que les va a gustar, ¿vale? Está acompañándome la persona, los que ven ya le conocen, porque es sobradamente conocido, los que oyen ahora lo conocerán también con la voz. El gran Jorge Armentero. Jorge, ¿qué tal estás? Un placer, Mariano, estar aquí contigo, en el Dublín. En el Dublín, nada más y nada menos que en el Dublín. Correcto. Bueno, la verdad es que me quedé muchas ganas de hablar más el otro día cuando estuviste con Pepe, lógicamente Pepe monopolizó mucho el tema, pues porque es lo que es, ¿no? Una estrella. Es una estrella, una verdadera estrella, y me quedé con muchas ganas, y yo te lo dije y has tenido la deferencia conmigo de venir aquí. Ah, hombre, faltaría más, el placer es mío. Y compartir, hemos compartido jugar al golf otra vez. No, no se nos daba mal, oye. No, 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 la verdad es que nos hemos entonado. Sí. Y la salida desde arriba y tal, desde Cabanillas, desde el hoyo uno, espectacular, señores. Sí, es verdad. Luego he perdido tres bolas, pero solo tres, ¿eh? No he estado mal. Tú no has perdido ninguna. No, la verdad he tenido suerte. Pero no me has estado bien. Había perdido una, pero la encontré. La he encontrado. Sí, sí, un golpe de lo más curioso. Sí. Y hemos disfrutado mucho, porque en el campo se disfruta mucho, y vamos a repetir en estas navidades que lo hemos hablado, ¿verdad? Sí, es verdad. No, Cabanillas es un muy buen campo. Yo te he traído porque, aparte de saber cómo llegaste a la radio, tú tienes un pasado, no naciste en España, llegas a Palma de Mallorca. Cuéntame eso, macho, ¿qué es lo que me gusta a mí? Pues mira, nací en Cuba, en La Habana, y hay una curiosidad, por ejemplo, yo conocí a mi padre aquí en España. Mi padre salió, mi padre es músico, bueno, ya retirado, que le mando un saludito que ya seguro que lo verá. Mi padre salió con la orquesta 18 días antes de que yo naciera. Pues claro, quería emigrar, ¿cómo fuera que saliera? No, bueno, y tenían contratos. Claro. Ellos viajaban por todo el mundo y tenían contratos y venían aquí a España. Y entonces, pues, yo nací 18 días después de que él se fuera. Yo conocí a mi padre aquí en España cuando tenía yo dos añitos. Llegamos aquí y justamente llegamos a Madrid y estaban ellos en Bilbao, en la orquesta. Entonces, cogimos un tren y fuimos a Bilbao. Y mi madre, yo evidentemente no me acuerdo de esto, pero mi madre me contaba y mi padre, que hay una pequeña anécdota porque, claro, se desplazaron muchos familiares de otros músicos, fueron a Bilbao porque además era por Navidad. Y entonces pasábamos las fiestas ahí todos juntos, ya que acabamos de llegar de Cuba. Entonces llegamos con el tren, yo ya te digo, tenía dos añitos porque los tres años los cumplí luego en Madrid. Y bajamos del tren y tú imagínate, pues toda la orquesta, pues son, muchos eran negros, como mi padre y tal. Y lo que dice, según me contaba mi madre y mi padre, lo que tira la sangre, yo me solté de mi madre y fui corriendo a mi padre sin saber quién era. Y acertaste perfectamente. Y acerté perfectamente. Pues es una pena no tener ese recuerdo, ¿verdad? Ya, pero claro. Al menos saber qué ocurrió. Sí, exacto, exacto. Exacto. Pero bueno, ya te digo, han sido momentos complicados porque, mira, como te he dicho anteriormente, mi padre salió 18 días antes de que yo naciera. Y luego estuvimos unos años en Cuba hasta que él ya más o menos estaba con la orquesta, nos mandó tres veces el pasaje, bueno, los billetes, para poder venir a España. Entonces fue cuando ya la crisis grande entró en Cuba y dos de las veces lo tuvimos que, el dinero lo tuvimos que tener para comer. Claro, claro. Cuando también te tengo que decir, y te hago un pequeño paréntesis, nosotros, con decirte que mi padre tenía un programa de televisión propio en Televisión Cubana, imagínate el nivel de vida que teníamos. No, no, pero la vida es así. Vivíamos en El Vedado, una de las mejores zonas de La Habana, y pasar a que mi padre mande los billetes para que vengamos a España y no tener para comer y comérnoslo. Y la tercera vez mi padre mandó una carta a mi madre y le dijo, no puedo más. Mando la tercera vez, o venís o... Y entonces, pues vinimos. Claro, porque Fidel entra, ese político tan bueno y que ha generado tanta riqueza en el país. Y que le encanta a tanta gente. Y que le encanta a tanta gente, sorprendente. Sobre todo a los de Podemos. Y que le encantaba, porque ya hay muchos que no le encantan. Pero bueno, son cosas que pasan, la vida es... Junto con el Che Guevara, otro especialista. Hay una foto de ellos jugando al golpe, ¿te acuerdas? Que ha dado muchas vueltas por las redes sociales. Sí, sí, sí. Vestidos con el uniforme, pero ¿cuándo entra, macho? ¿En el 60 y qué? Pues dos años antes de que yo naciera, creo que es en el 60 o 61. Claro, yo creo que era por ahí, ¿no? Sí, 59, 60, por ahí. Entonces, claro, nosotros nacemos en esa época y evidentemente el país va aguantando, pero de pronto, puff, pega ya un bajón que hay que... Claro, es que... y mira que a mí no me gusta hablar de política, pero se vende una cosa que luego no es. No es, no es. Y te digo porque nos está salpicando ahora mismo... Aquí está pasando. ¿Me entiendes? Sobre todo en una zona en concreto. Pero bueno, oye, así fue la decisión y hemos tenido los años que hemos tenido o que estamos teniendo. Gracias a Dios la cosa parece que está mejorando. Y bueno, pues a mí ver mi país, aunque yo me considero español, porque yo he crecido aquí, yo me he criado aquí, pero mi sangre es cubana y ver mi país como está... ¿Tienes doble nacionalidad o no? No, tengo una nacionalidad española. O sea, ya directamente nacionalidad española. Correcto. Correcto. La verdad es que Cuba parece que va a arrancar otra vez, de otra manera, y poco a poco se cambiará. Lo que pasa es que con la llegada de Trump, vamos a ver si realmente todo lo que se iba a hacer, se va a hacer. Pero bueno, parece que la cosa está mejor. Parece que va a cambiar, parece que va a cambiar. Además que no va a ser un cambio... ¿Va a haber elecciones ahora? No va a ser un cambio violento, que va a ser... Eso es lo más importante. Y que no haya malos rollos ni nada, que sea un cambio con paz. Que es lo que realmente puede producir problemas, como nosotros estábamos hablando, que es lo que te pasó a ti de pequeño. Correcto. Y lo que podría pasar en Cataluña si no andamos con cuidado, que si Dios quiere no pasará nada. Estamos ya, o sea, este programa se emite en la semana de elecciones. Pero es verdad que no sabemos todavía los resultados. Exacto. Estamos en ello, completamente en ello. Pero bueno, dejemos la política atrás, que la tenemos muy clara. Sigamos tomando aperitivos, que es lo que realmente es interesante. Sigamos charlando. Y tú te afincas, tu familia se afinca en Palma de Mallorca. Bueno, estamos, como te dije, la orquesta está en Bilbao, vuelven a Madrid, que estaban ahí contratados durante mucho tiempo. Y mi padre ya había estado con la orquesta en una sala que sigue existiendo en Mallorca, pero que ahora es una discoteca, se llama Titos. Sí, tú hablabas de ella antes en Bilbao. Cuando era sala de fiesta, estaba considerado la mejor terraza de Europa. Madre mía. Porque era de los antiguos locales con orquesta de veintitantos músicos. Y el techo se abría y era al aire libre en la Bahía de Palma. Qué bonito, qué bonito. Y te estoy hablando de Titos que ha actuado Ray Charles, Charles Alnabur, Mire Matié. Lo mejor. Lo mejor que ha habido. Y entonces mi padre había estado con la orquesta, que la orquesta donde estaba mi padre se llamaba Sabor Cubano, que el director era Ernesto Duarte, que su hijo es un músico muy conocido aquí en España, que en un grupo que a lo mejor te suena a Barrabás. Sí, claro. Pues el percusionista es el hijo de Ernesto Duarte. Súper duro. Y bueno, pues habían estado actuando en Titos y el director de la orquesta de Titos le encantó, mi padre, y le ofreció la posibilidad. Oye, ¿quieres un trabajo fijo? Te vienes aquí con tu familia, tal. Fíjate, llevaban años viajando por todo el mundo. Mi padre ha dado la vuelta al mundo dos veces y media. Qué barbaridad. Con la orquesta. Y entonces, pues, le ofreció y mi padre dijo, venga, nos vamos a Mallorca. Y nos... en Mallorca, de hecho mi padre vive allí, mi madre que falleció hace unos años, que me va a dejarse, mis hermanos viven allí. Yo soy el único que vive ahora fuera de Palma. ¿Y cómo llegas aquí, ma? Pues mira... Tu proceso laboral primero, porque tú me has contado que con 14 años ya estabas trabajando. Sí, ya estaba haciendo mis pinitos de The Jockey a la noche y de Relaciones Públicas en una cadena además que era de Madrid, Cerebro, la cadena Cerebro. Sí, sí, sí. Yo trabajaba en la gala de tarde de Cerebro y luego, pues, pasé ya a Alexandras, a Alexandras 1 en la Plaza Gomila, luego a Alexandras 2 en Magaluf, luego a Riupalas, BCM, tal. Y he trabajado siempre de noche, pero siempre también trabajando de día y jugando al fútbol. Y haciendo de todo, o sea, hacía de todo. Y bueno, pues lo he llevado durante muchos años, muchos años, bien, hasta que ya los años no perdonan. Y la noche la he aparcado un poquito. Y bueno, pues, trabajando de noche, pues conocí en las discotecas, pues, deportistas, cantantes, yo qué sé, toreros, todo. He tenido esa suerte de trabajar en sitios importantes donde iba la gente ahí, pues, después de un partido de fútbol. Claro, claro. Y ahí tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a Manolo Lama. Ah, sí. Después de un partido del Madrid, que jugó contra el Mallorca, pues, por la noche hubo una fiesta, vinieron a Tito, se invitaba y tal, y ahí conocí a Manolo Lama. Y yo ya, el director de la SER en Mallorca, era Carlos Vergara, que es uno de los históricos de la SER, de los que fundó los 40 principales y tal. Entonces, vino a Mallorca a dirigir la SER en Baleares. Y lo conocí en la zona BIM. Y él me vio y me dijo, oye, tú conoces a Tito, te saluda todo el mundo, hablas con todo el mundo, no sé qué. Y los futbolistas y tal, le digo, sí, a mí me encanta el deporte y tal. Oye, ¿por qué no te vienes a trabajar al hacer conmigo deporte y tal? Y había otros compañeros, evidentemente. Y digo, bueno, va, eh. Y yo empecé ahí. En Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, en la SER. Y en Deportes. En Deportes. En Deportes. Es muy bueno. Me vas a contar entonces ese paso, porque tú estás ahora en un programa puntero, tiempo de juego. Estuviste aquí con Pepe Domingo, que es el programa anterior. Y hablamos un poco de ello. Sois el programa puntero por excelencia de Deportes. Tenemos que hablar de todo eso. Pero damos un segundo, hacemos una parada y volvemos ya mismo. Perfecto. Ya hemos mencionado el tema de cabanillas. Recuérdenlo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y ya he pasado de 18 bolas a solo 3. O sea que se puede conseguir y se va bien, ¿verdad? Que juega muy bien y es muy divertido. Se lo recomendamos. Un buen sitio. Cuídense y volvemos a la misma. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos Eagles y Berdis. Y que sean cabanes. Calles golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagro, no se fíen. Sigan practicando para mejorar su handicap. Chao, nos vemos. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán, Conti y Tuca en Panamá. Estamos aquí para decirles a todos, ¡Feliz Navidad y prócero año! Aquí estamos de vuelta y estábamos hablando de, bueno, cómo ha llegado a la radio, y de pronto llegaste a la radio y a Deportes. Sí. Pero en Palma de Mallorca. Correcto. Cuéntame todo lo que hiciste allí. Pues en Palma de Mallorca estaba. ¿En qué años llegas? Perdóname. Pues mira, yo es que para la fecha soy, pero 86, por ahí. Bueno, ya estábamos maduritos. Sí, 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 ya éramos maduritos. Y entonces compaginaba el trabajo por la noche, que me acuerdo que, claro, terminaba a las 5 de la mañana de trabajar. Más de un día he dormido en el sofá del despacho del director, Carlos Vergara, que en paz descanse, que fue mi mentor. Claro, has hablado muy bien de, además, un tío experto en la radio. Sí, 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 sí. Y más de un día me quedaba a dormir ahí, porque a las 8 y media, o sí, el briefing, había que estar. Claro, saber de qué iba a ir a la feria, ¿no? Y nada, y así fue, año tras año, luego trabajaba por la noche, y luego empecé a trabajar en la bodeguita de en medio. Ah, sí. Sí, que el nombre es como en la de Cuba, pero no tiene nada que ver, evidentemente. Y estuve, pues, un tiempo trabajando el verano, dos veranos ahí, y luego abrieron una en Madrid. Entonces me ofrecieron venirme. Ah, esa, yo vivía al lado. En la calle Alcalá. No, en esa no había una. Ah, no, tú dices en la... Estatón de los Herreros. Sí, pero no es lo mismo. No es esa, ¿no? Sí. Y yo era en la calle Alcalá 77. Y entonces, pues, yo como ya conocía a Lama, y a Paco, y a Pepe, y eso, pues yo los fines de semana, pues trabajábamos y tal, y el domingo que lo teníamos cerrado, me iba a la radio. Ah, sí. Sí, a hacer, en Gran Vía, a ver el programa, pero claro, como ya teníamos amistad, pues en vez de sentarme, como se sentaba el público, me sentaba en la mesa. Ah, qué curioso. Y ya lo contamos la otra vez, perdón, la historia de cómo fue un poco mi vinculación. Pepe, que... Claro. Pepe, en la vuelta ciclista siempre el tal, y la gente le pedía cosas, y a mí le pedía, Pepe, un burrito, no sé qué. Y ahí se quedó Pepe con eso. Y un día estábamos en la radio, y pensó Pepe, se le ocurrió una de las mil geniales ideas que tiene Pepe. Tiene, constantes. Exacto. Y dijo, oye, como tenemos que hacerlo de purito rey y tal, ¿por qué no me pides a mí un burrito? Y así empezó. Y entonces, pues dijo... Y no estabas ni siquiera de plantilla, te pidías el favor como un amigo. No, 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 conocía a todos. Claro, claro. Porque además ellos luego venían por la noche a verme a mí. Claro. Pero estaba como amigo. O sea, como un amigo allí que va a ver el programa todos los domingos, pues, ¿sabes? Y ahí empezó todo. Oye, y hablaron con los jefes, oye, ¿y si le ofrecemos a este? Porque a mí me ha venido bien para la ayuda de publicidad y tal. Ah, pues bueno, tal, y como ya ha trabajado la SER y no sé qué, y así. ¿Y cuántos años llevas en esto desde entonces? Pues fíjate, desde el 87... Madre mía de mi vida, son 30 años ya. Joder. Perdón, señora. Desde el 87. Qué barbaridad, macho. ¿Cómo llega uno a la vida profesional? La cosa más sorprendente, ¿no? Y sobre todo, cómo te pasa el tiempo, con qué rapidez. A mí me parece, a mí me parece, te lo juro, que yo entré en la radio en Mallorca, pues, hace 8 o 10 años. Sí, yo lo tengo también todo muy cerca. Y luego, pues, la vuelta que da la vida, y ahora estamos, gracias a Dios, nunca mejor dicho, en la cadena COPE, que estamos encantados, y no me cansaré de decirlo, ningún compañero se cansa de decirlo, estamos encantados y nunca pensamos que íbamos a estar como estamos allí. Además, si os nota, o sea, yo te lo he dicho, y se lo dije a Pepe también, que no os puedo seguir porque mis mujeres, que las tengo por allí, por cierto, y por eso las señalo, pues no son de fútbol y tal, y no veo nada de fútbol. Pero el otro día me quedé completamente enganchado siguiendo un programa que venía del camino a Raider que hacemos en José Luis, os lo comenté también, me quedé completamente enganchado porque a Pepe se le ocurrió la genial idea de levantar el partido aquel del Sevilla, del Liverpool, con la revoltada, y yo me quedé en el coche luego yéndolo porque era simpaticísimo. Hacéis muy buen ambiente, mantenéis a la gente, lo que hizo Pepe el otro día, para eso sois animadores, ¿no? No solamente todo es hablar de fútbol, sino sacar adelante un programa, que un programa de radio durante tanto tiempo, ¿cuántas horas estáis? Doce a veces, ¿no? Mira, hace dos semanas, doce, y el día 23, que es el clásico, doce horitas estaremos. Doce horas, el día 23, el domingo, claro. Sí, el domingo, ¿no? Sí, exacto. No, no, el sábado, el sábado. Que es el clásico, el Madrid-Barça. Pero es que, fíjate, yo creo que todo tiene un secreto, evidentemente trabajar con Paco, con Pepe o con Lama es... se abre el cielo. Sí. Pero es que, con la cantidad de gente que somos trabajando, si no hubiera buen feeling entre nosotros, te puedo asegurar que sería imposible. Imposible, imposible. No, además se os nota, es lo que te digo. Cuidado, que también te digo una cosa, tú puedes tener más amistad con uno que con otro. Claro, eso es normal. Y te llevará mejor con uno, porque somos muchos. Pero tenemos una cosa, ya nos conocemos con la mirada, o sea, con un gesto. Ya no solo, por ejemplo, en mi caso, con Pepe. Que a Pepe yo ya sé lo que va a pensar, o intento saber lo que va a pensar. Pero es que, con Evangelio, con Parra, con Pedrito, con los técnicos, con Jorge Evia, con Mancilla, es que nos miramos y sabemos lo que va a pasar. Lo que queremos hacer. Además, Pepe te quiere mucho, te quiere mucho. Sí. Nos traen, pero no quieren salir, no quieren salir. No quieren salir. Gracias. Gracias. Y la verdad es que se nota, Pepe te tiene muchísimo cariño. No, pero es que yo tengo, yo tengo, y la gente pensará, es peloteo, tal, pero Pepe para mí, bueno, Pepe, Pepe, Tere, su mujer, sus hijos. Ellos, yo siempre digo que son mi segunda familia. A mí ellos me han acogido como no ha hecho nadie. O sea, yo, mira, desde que falleció, y lo digo, me da igual, desde que falleció mi madre, yo paso todas las noche buenas en casa de Pepe Domingo. Pues eso es por algo, amigo mío. ¿Sabes? Y yo, vamos. También te lo mereces eso y más, eh. Bueno, yo no sé si me lo merezco, pero yo a ellos les tengo que estar agradecidos de por vida. Porque a mí me han acogido un cariño, Tere, y Pepe, es que yo no puedo decir nada, ninguna queja. Siempre. Con los hijos medio fantásticos. A ver, yo a este señor le conozco hace muy poco tiempo y le conozco porque él ha querido que le conociera. Es un tío encantador, buena persona, dispuesto a ayudar, a hacerlo, y de hecho a mí me ha ayudado. Ustedes están aquí y han visto un programa con Pepe Domingo Castaño. No gracias a mis grandes conocimientos de radio y televisión y mis grandes contactos, sino a él. No, hombre. Sí, sí, a ti. No, no, mira. Que dijiste, vamos a hacerlo y tal, vente, y me llevo a Pepe Domingo. Pero, qué haces allá, pero sí, sí, que me llevo a Pepe Domingo y tal. Para mí fue un placer y antes lo hemos comentado. Yo siempre, no sé, tengo una cosa especial, un feeling con la gente y desde el día que te conocí, pues me transmitiste lo que se dice ahora, el buen rollo. El buen rollo, efectivamente. Y así está. Y para mí es fantástico. Tenemos una edad, yo soy un año mayor que él, estamos ahí en las mismas y yo creo que de inmediato uno se va dando cuenta, ¿verdad? Poco a poco de lo que es esto de la vida, que es un poco especial, que lo hablábamos en el coche cuando veníamos, pero sobre todo de dónde hay gente que merece la pena compartir y dónde no hay gente que merece la pena compartir. Y yo creo que eso, pues se va viendo. Y además, jugamos al golf, que es que más que podemos pedir, ¿eh? Bueno, él juega al golf, yo intento. Este señor las enchufa desde cualquier sitio, se los aseguro, ¿eh? Es capaz de meterla de 20 metros. Una cosa buena que tengo el pateo, pero poco más. Muy buena, muy buena. No, la verdad que es un placer, ya lo sabes Mariano, y que sabes que siempre que nos necesites aquí estaremos. Y yo te lo agradezco mucho porque además, aparte, nos divertimos mucho jugando, nos divertimos mucho hablando y compartiendo. Y luego aquí que en el Dublín se come muy bien, por más motivos. El otro día comimos y hoy tiene una pinta. Mi mujer se estaba comiendo unas chuletitas que me han dado envidia, pero hemos venido con ustedes en vez de con las chuletitas. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame una cosa. 20 años. Anedotario. Vamos a ver, yo esto no sé si lo puedo contar. A mí me lo contó cuando le conocí. Tú has estado con Kissinger, con Julio Inglesias, con Pepe Domingo Castaño, comiendo, hablando y conociendo. Como esas anécdotas que si quieres la cuentas y si no, no. Debes tener 8 millones, macho. He tenido la suerte, hombre, he tenido la suerte de conocer a mucha gente. Sí, he tenido la suerte. Y para mí es algo que siempre llevaré dentro. Y sobre todo, mira, he conocido a Julio, lo conocía a través de Pepe Domingo. Claro, que soy un gran amigo. Pepe y Julio son íntimos amigos. Cuando estuve la primera vez en Punta Cana, coincidimos con Kissinger. Y fue una anécdota muy buena también, porque era un jugador de golf. Y tal, yo por esa época todavía no era muy del golf. Pero sí he tenido la suerte de conocer deportistas, cantantes, toreros. Y gente que además han estado, digamos, más a mi lado que yo en su lado. O sea, yo los he conocido en mi terreno. Sí. ¿Sabes qué te digo? O sea, yo no sé. A mí, por ejemplo, hay una anécdota que yo la digo, y espero que no se moleste. Yo nunca se me olvidará. Yo estaba de DJoke en una discoteca en Palma que se llamaba Clan. No, no, no. Está, está. Se llamaba Clan. No N-Clan, el grupo. No, Clan. Exacto. Yo estaba de DJoke y vino nuestro actual rey. ¿Ah, sí? Sí. Yo he tenido la suerte de conocerlo. Sí, sí. Porque, claro, yo he ido a Mallorca, he cubierto muchos años la Copa del Rey de Vela. ¿Ah, sí? Sí, claro, deportes. Claro, claro, claro. Y la cubría, por ejemplo, para Iñaki Gabilondo cuando estábamos en la serie. Es verdad. Y la primera vez que él entró en una discoteca fue en Clan. Vino con sus hermanas, con sus primos. Muy jovencito. 16, 17 años. Y nunca se me olvidará la canción que me pidió. ¿Cuál? El barco a Venus de Meccano. ¿Ah, sí? Nunca se me olvidará. Por algo es, claro. Es que... Y luego, ya te digo, pues, con... Y tú de Jockey te llega... Hombre, sabías quién era. Claro, claro. Era el príncipe, ¿no? Y te viene y te pide el barco de... Me temblaba las piernas. No, pero sabes también la suerte que ya lo estaba un poco conociendo de las regatas. Entonces, habíamos coincidido otros años. Y hace unos años, creo que fue el primer año que estábamos en la Copa, en el 2010 o en el 2011, vino, todavía siendo príncipe, con Doña Leticia, a conocer la Copa y tal. Y me saludó. Y además me saludó con... Me quedé porque se acordó de mí. ¡Hombre! Se acordaba de ti después de 30 años. Sí, sí, sí. Bueno, luego es que hemos coincidido algunas otras veces. Pero hacía mucho que no lo veía. Y me dijo, hombre, ¿cómo estás? Y tal, no sé qué tal. Y me gustó. Afable, simpático, agradable y sencilla. Y le dijo a Doña Leticia, ese señor me conoce hace muchos años. Me quedé ahí todos mis compañeros mirando. Por lecano. No, no, eso no lo dijo. Y encantador. Y ya te digo, he tenido la suerte esa de cantantes, futboleros, futbolistas. Y tengo... Y me queda una cosa muy buena también, que con muchos de ellos tengo amistad. Porque yo te voy a contar una cosa que no muchos lo saben. Yo dentro del mundo del periodismo que estoy en la radio, yo hice mis pinitos como trabajando en una agencia del corazón. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ahí tienes que tener... Algunas anécdotas. Vamos a hacer una cosa. Paramos aquí y dedicamos todo el siguiente bloque a ello. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. Y además, seguro que has tenido que estar en posiciones extrañas para... En pisos raros, cerca de... O situaciones, ¿no? Si buscan una cosa de esas, Centro y 21 se lo va a dar. Les va a encontrar el piso, el chalé, la plaza de garaje, el terrenito para que construyan. Hablen con Centro y 21. Y especialmente Centro y 21 Antilla, que les va a gustar. Les van a agradar, la consulta es gratuita, el servicio es excepcional. Tienen dos agencias en Madrid, pero están a su disposición en toda España y en todo el mundo. Porque usted que nos está oyendo desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde Panamá o desde Argentina, le van a dar el servicio. No se preocupe. Escuchen, por favor, el consejo, se lo dejamos ahí. Volvemos ya mismo. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Querido Mariano, desde Galicia queremos felicitarte a las fiestas. Que pasen una buena Navidad y un próspero Año Nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio. Un abrazo muy fuerte. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, una lástima, se está acabando esto. Por cierto, recuerden que la semana que viene sale Soy Golfista, otra vez. Y también sale Tijuana, que se reparte en Argentina y en todos los campos de Argentina y de Colombia. Y seguro que les va a agradar mucho. Hay un artículo de un tal Mariano Puerta, pero ese no lo lean. Los demás son buenos. Te he cortado en medio del tema. Cuenta, arranca. A ver, ya se me ha ido la... Uno que está mayor. No, que te contaba anécdotas. Esa, por ejemplo, mira. A mí una cosa que me marcó mucho, cuando empecé a trabajar en una agencia que se llamaba Kind International Press. Y nosotros teníamos la exclusiva de Estefanía y de Carolina de Mónaco para España. Entonces, Ángel... Pero estos antes de entrar en la serie... No, ya estaba en medio ahí. Fue cuando me vine a vivir a Madrid en el 91. Primera vez que trabajaba por la noche en Bocaccio y por el día en la agencia de prensa. Aquello en el 91, Bocaccio, era... Porque yo he ido, en esa época. Pues ahí estaba yo trabajando. Y entonces estaba en la agencia de prensa. Y hubo una cosa que a mí me marcó un día. Me dice Ángel, que era el dueño de la empresa, me dice, acompáñame un momento y tal. Y nada, vamos en... Me acuerdo que tenía un Volvo azul. Nos subimos en el coche y tal y vamos al aeropuerto. Pero a los vuelos privados. Bajar él con un manetín. Entramos en el control. Nos dejan pasar a la pista con el coche. Sorpresente. Llega un avión privado. O sea, y ahí ya... Yo ya, claro, ya me estaba poniendo blanco como Michael Jackson. ¿Quién va a salir de aquí? Se baja él con un maletín, se abre la puerta del avión y baja Estefanía de Monaco. Madre mía, macho. ¿Y qué hacías tú ahí? ¿Esperarla para...? No, yo estaba allí acompañando a Ángel y... Bueno, una transacción de trabajo. Claro, claro. Un trabajo que hicieron para Ola y tal, un tribo, maletín, ¿no? Se cerró la puerta del avión. Y para allá, claro. Y esas eran las exclusivas que... Y me quedé alucinado de ver una mujer tan guapa como Estefanía de Monaco, que a lo mejor mucha gente piensa, no, Carolina Mabella puede ser que se llama. Pero a mí me impresionó. Yo me quedé enamorado de esa mujer. Evidentemente, ni me miró. O sea, no sabía ni quién era. Vamos, no me dio ni bola. Y eso es una de las cosas que yo siempre digo. Yo siempre digo. Luego también, por ejemplo, mi amistad con Deportista. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que ahora vive en Costa Rica. Mi amigo que seguro que me verá. Juanito de la Cruz, el lagarto. ¿Te acuerdas? El que jugaba en el Barça. El Barça. Yo le sigo en el Twitter. Juanito es como un hermano, padre. Yo lo quiero mucho. Ahora está en Costa Rica. Y tuve la suerte de hacer, de esa época, tener muy buenos amigos. Conozco mucho a Epi. Juan Corbalán, que además he vuelto a retomar la amistad con él por el golf. Ah, sí, claro. Es un buen jugador de golf. Juega al golf y tal. Toñiño Orente. No sé, ya te digo, un montón de jugadores. ¿Sabes quién estuvo en aquella mesa de allí? Beirán. Ah, Beirán. Sí, estuvimos hablando y charlando de golf. José Manuel Beirán. José Manuel Beirán. Pues ya te digo, he tenido la suerte... Era de la misma época que estás diciendo. Exacto. He tenido la suerte de conocer gente así. Y luego, en el tema de músico, porque claro, mi familia, como tú sabes, mi padre trompeta. Uno de los grandes para mí. Pero yo creo que de los grandes, porque yo Armenteros, cuando... Sí, pero... ¿Por qué Armenteros? A ti te debe sonar más por Chocolate Armenteros, que es mi tío, que en paz descansa. Seguro, seguro. Exacto. Pues mi padre sí es un grande, pero dentro del mundo de los músicos. Claro, pero muy conocido. Pero Chocolate es muy conocido dentro del mundo de los músicos, de la salsa y tal. Chocolate ha trabajado con Celia Cruz, con Gloria Estefan, con Andy García, con... Y mi tío Chocolate Armenteros falleció hace dos años y en el telediario, fue cierre del telediario la noticia. Sí, sí, es que era terriblemente conocido. ¿Sabes? Y entonces, pues claro, yo he vivido... Para un lego como yo de música, ¿eh? Mira, yo por ejemplo te puedo contar, en mi casa en Palma, cuando Titos era sala de fiesta, el 31 de diciembre se celebraba mi casa a partir de las 3 de la mañana. Ah, sí, dabais las campanadas a las 3. Sí, porque como había actuación... Claro. Entonces, se terminaba y todos los artistas que actuaban en Titos iban a mi casa y la mayoría de los de la orquesta. Entonces, mi madre cocinaba, pues si éramos nosotros 6 de familia, pues pon alrededor de unas 30 personas más. Entonces, tú imagínate, se llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, mi hermana pequeña, porque mis dos hermanos mayores todavía estaban en el papelón, pero mi hermana pequeña yo, fritos hasta que yo, para cenar, o sea, la cena a lo mejor tenía a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana empezaba la juerga. La vuestra. Claro, tú imagínate, todos con el timbale, mi padre con la trompeta, todos músicos. Yo en mi casa he visto, o sea, a mí, yo por ejemplo, una de las cosas que más me ha impresionado, Tete Monteliu, me ha tenido en brazos, Mirema a ti me ha tenido en brazos, Mirema a ti me ha tenido en brazos. Nada menos, nada menos. O sea, gente que dices, pero a lo mejor la gente que ahora nos escucha o nos ve, no sabe quiénes son, pero para los padres de esta gente que no sé quiénes son, sí, son artistas que son consagrados. Yo he tenido la oportunidad de ver gente que nunca pensé y que claro, ahora soy un viejo ya, como quien dice. Bueno, no fue lo que es que entonces yo también. No, pero sobre todo refiriéndolo a la gente que hoy en día nos escucha por las redes sociales y tal, dirán, ¿esto qué está contando? Pues es mi vida, ¿sabes? Es mi vida, es... Es tu gran vida, que yo espero que me cuentes más detalles en la siguiente, pero sorprendentemente aquí nos están oyendo desde 25 a más de 65, que es una faena, bueno, más de 65 y los que dan dos telediarios para llegar ahí. Correcto. Y la gente le gusta el programa y le gusta eso, conocer a personas grandes, importantes, reconocidas en el mundo del periodismo y en el mundo profesional tuyo, que, oye, es una cosa excepcional que pueda venir aquí tomándose el aperitivo, charlar con un mindundi como yo y tomando una cerveza y lo ven y lo ven encantados, ¿no? O sea que... Y no somos viejos, tío. No, bueno, no, si yo lo digo, te digo una cosa, con el espíritu que tenemos nosotros más de uno de 25 le gustaría tenerlo, ¿eh? Sí. Y sobre todo lo que hemos vivido, lo que estábamos hablando. Yo eso no lo cambio por nada. Yo, mira, yo, había un festival de la canción que se organizó en Mallorca, que se llamaba Musical Mallorca, que se hizo cuatro años seguidos. Tú imagínate, por cierto, que hoy es el cumpleaños de Sandro Fantini, que era el director del musical, junto con Augusto Alguero, padre. Qué barbaridad, ¿no? Y Augusto Alguero, hijo, era el director de la orquesta. Y la orquesta era la de Televisión Española. Y solo había dos músicos que se cogían de Mallorca. Uno era Pedro Sánchez, que era el director de la orquesta de Titos, y el otro, mi padre. Claro, tu padre. Entonces, ese festival se hizo durante cuatro años, del 74 al 78. Ya en el 74 fue elegido el mejor festival del mundo. Madre mía. Pero es que te voy a decir más cosas. Por ejemplo, ¿sabes quién era la relaciones públicas del festival? Tú. Joan Collins. Joan Collins, ¿no es? Te estoy hablando del 74. La exmujer de Ronald Reagan. En plena, en plena, en pleno boom. Esa mujer sí que se ha conservado bien siempre, como Cher, es una cosa espectacular. Pero es que, fíjate, o sea, yo con 16 años, que fue la primera vez que me puse en el moqui, yo tenía fotos con... ¿Te acuerdas las Emanuel? Sí, claro. Silvia Kreisler. Sí, 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 sí. Eso era un mito. Sí, sí. Sandocan. Sandocan, que era, fíjate, la que salió a la serie en España en aquella época. Sandocan llegó al auditorium de Palma. Y en todo el mundo, además. Llegó al auditorium de Palma en un autobús, en un autocar, lo traía, de 60 plazas y venía con tres personas. Yo fui la primera vez en mi vida que vi a un policía pegar a alguien. Ah, sí. Del revuelo que se montó. La Policía Nacional en aquella época, Iván de Gris, ¿te acuerdas que me llamaban a los grises? De los grises, sí, sí. Dándole a las mujeres. Le rompieron la camisa, el pantalón, la americana. Yo no daba... Yo decía, ¿esto qué es? Y si no llegan a pegar, no sale vivo de ahí. No, no, no sale vivo de ahí. Porque si no, se llevan también alguna parte del cuerpo de un momento a otro. Y fueron cuatro años, yo nunca me perdí. Mira, hay otra anécdota, por ejemplo. Julio Iglesias presentó ahí Soy un Turán, Soy un Señor, en Palma. Y Julio Iglesias actuaba. Escucha bien. La noche anterior, en Brasil, cogió un avión, hizo Madrid, Palma. Presentó Soy un Turán, Soy un Señor, no sé qué, quedó al cierre del festival. Cogió Madrid, Palma, Madrid, Madrid, Río. Volvió a Brasil solo por una... Solo por una canción, porque, claro, la discográfica... Era el gran festival del mundo. Humberto Tozzi presentó en Mallorca, Gloria. Gloria, Gloria. Sí, 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 la gran canción de Humberto Tozzi, ¿no? Que siempre recordaremos todos. Allí hay anécdotas. A mí, por ejemplo, una de las noches espectaculares, cuando Paco de Lucía presentó Entre dos Aguas. También, no una canción, sino una gran... El tema de la guitarra es fantástico, las dos guitarras de Humberto. Algo increíble. Y nada, ya te digo, he vivido muchas anécdotas. Y luego también he tenido la suerte de que mi hermano mayor, Batería, estuvo mucho tiempo con Ángela Carrasco. Sí, lo comentabas. Con Camilo Sexto. Y claro, cuando venían a Palma a actuar, ¿dónde comían? En mi casa. Sí, claro. Hay una anécdota muy bonita y muy simpática. Pero tu padre ha tenido que servir comida a... Pero me disfrutaba. La primera vez que vino Camilo a Palma, estando mi hermano en el grupo suyo, entonces actuaban en una gala que se llamaba Las Galas Ota. Se hacían en el casino. Pero se trasladaron esa noche a Titos, que mi padre estaba de trompeta, con la orquesta, como he dicho antes. Y entonces, bueno. Pero vino, llegó mi hermano y dijo, oye, que vamos a ir a comer a casa. Por favor, no digan nada a los vecinos y tal. Porque tú imagínate, Camilo Sexto. Camilo Sexto, en aquella época era... Y nada, llegan del aeropuerto, cuatro o cinco coches y tal. Y mi hermano ya se empieza a moscar, porque claro, en la calle ni un alma. Claro. Dos de la tarde y no hay nadie. ¿Quién es la calle? Bueno, llegan a mi casa, mi madre, mi hermana, emocionada, conocer a Camilo. Me acuerdo que venía Miki. ¿Te acuerdas? Sí, claro, Miki, que era un crack. Miki. Y Dulce, su mujer, que era asistenta de Camilo Sexto. Ah, no lo sabía. Sí, era su asistenta. Y su asistenta en el sentido... Ya, ya, ya. Su ayudante. Exacto, su ayudante. Y nada, estamos ahí y tal, y Camilo ha encantado y tal. Y empieza el timbre. ¡Ting, dam! Una vecina. Todos los vecinos de la calle. Gloria, que así se llamaba mi madre y mi hermana se llama así. Gloria, ¿tienes un poquito de sal? ¡Ay, está Camilo! ¡Oh! ¡Ding, dong! ¡Un poquito de espalda! Aquello fue... Toda la calle en la escalera esperando pasar. Ahora, me acuerdo que Camilo no paraba de reír. ¿Ah, sí? Se lo tomó con un cacho. Y mi hermano, totalmente al contrario, totalmente cabreado. Claro. Y aquello fue... ¡Oh! Impresionante, impresionante. La verdad que he tenido la suerte de la familia que tengo y de vivir la vida que tengo y conocer a la gente que he conocido, trabajar en lo que me gusta y... Y bueno, me ha encantado. Y ser un tipo magnífico que ya se lo he contado a todos ustedes antes. Cordial, afable, con ganas de vivir, que eso es muy importante. Que ha tenido historias malas, que él me las ha contado, pero aún así, siempre estamos aquí saliendo adelante. Como todos, yo creo que eso. Como todos. La vida, ¿verdad? Claro. Que te contaba que me decía mi amigo, de su padre y el mío, que eran también amigos. Mariano, no nos ha contado lo que era esto. Sí. Y es verdad, es verdad. Pero bueno, eso son cosas, como te he dicho anteriormente, hay cosas que te hacen más fuerte, otras te debilitan, pero bueno. Hay que sacarle siempre, yo creo, la parte positiva. Y disfrutar, ser feliz, disfrutar y aunque pierdas tres bolas jugando en cabanillas o jugando en cualquier campo del mundo, seguir porque no hay nada tan bonito como un día de golf. No hay nada tan bonito como tomar el aperitivo con un amigo en el Dublín, al cual le voy a pedir. ¿Volverás? Claro que sí. ¿Y sabes qué es? ¿Qué te digo? Que no hay nada tan bonito como poder estar aquí los dos hablando de esto. Sí, hablando de esto, efectivamente. Que podamos estar muchas veces. Nene, ha sido un verdadero placer. No hay placer en mí, lo sabes. Muchísimas gracias. Lo sabes. Y nos vamos a comer, señores, que se come de maravilla. En el Dublín, ¿eh? En el Dublín, exacto. Cuídense, yo vuelvo mañana, pero este señor vuelve muy pronto. Y además intentaremos que cuenten alguna anécdota. Bueno, buena cosilla. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Gracias, Mariano. Gracias a todos. Cuídense. Chao, chao. Hasta el siguiente. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Comoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! Cabanillas del campo, Guadalajara, España.